Buenas tardes, estimado público, mi nombre es Andrea Francesca Piñas, miembro de la Comisión de Proyección Académica de la Asociación Civil, Derecho y Sociedad y miembro del Consejo Editorial del Portal Jurídico Interdisciplinario Pólemus. Y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de entrevistas gestionadas por el Portal y su espacio de la memoria yuyachica. En la presente nos acompaña Luis Valdivieso, quien es profesor en ética, filosofía y educación en la PUC, consultor en temas de política educativas y culturales y doctor por la Universidad de Massachusetts, quien compartirá con nosotros la importancia de la memoria de María Elena Moyano. Buenas tardes, doctor, y bienvenido a la presente entrevista. Buenas tardes, Andrea Francesca. Buenas tardes también a todos los que nos van a escuchar. Y estoy aquí a disposición de tus preguntas. Bien, entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Considera usted que es importante conocer sobre el activismo de María Elena Moyano? ¿Por qué? Bien, muchas gracias por tu pregunta. Estamos todavía conmemorando lo que ha significado estos 200 años de construcción de la República Peruana. Y creo yo en ese contexto cobra relevancia el trabajo, la labor, el legado de personas como María Elena Moyano, quienes apostaron por la construcción de una república democrática con justicia social. Y María Elena Moyano es como millones de peruanos en el pasado y en el presente. Es una persona que se forjó desde las condiciones más adversas, desde una situación de extrema marginalidad. Ella creció en condiciones en las cuales no tenía las condiciones indispensables para, por ejemplo, estudiar, para jugar, que son tan básicas en el desarrollo de la niñez y, por supuesto, luego de la adolescencia y de la juventud. Y ella tuvo que enfrentar estas dificultades para salir adelante y luego convertirse en una joven líder dentro de su comunidad. Y la obra, bueno, que se forjó en Vía El Salvador, que es una obra colectiva además, creo que sigue siendo un ejemplo de lo que podemos ser como país cuando nos unimos para enfrentar aquellas adversidades que son comunes. Bueno, tu pregunta es muy amplia, ¿no? Yo quiero comenzar señalando que hoy en día en el que el país vive un proceso de polarización, muchas veces además, una polarización exacerbada por las noticias falsas, por lo que es el fake news, y esto que se ha convertido en un deporte, no solamente en el país, sino en muchos otros lugares, que es descalificar al que piensa diferente o al adversario en general, con acusaciones que no tienen muchas veces mayor fundamento, y que son, digamos, vinculaciones, conexiones totalmente azarosas. Lo digo porque en ese contexto, dentro de pocos días, se van a cumplir 30 años del asesinato de Marilena Moyano. Y existen, en este contexto, versiones muy contrapuestas sobre lo que ha sido su vida, ¿no? Entonces, su memoria, en ese sentido, sigue siendo un campo de lucha controversial, especialmente en el campo político, ¿no? Porque los diferentes grupos políticos hoy en día, incluso muchos de los cuales están en el Parlamento o en el Congreso peruano, tratan de utilizar la vida de obra, la vida y obra de Marilena, el activismo, como tú le llamas, para jalar agua para su molino y para descalificar, digamos, al oponente, al rival, o a quien piensa diferente. Y entonces, no es muy, en ese sentido, unánime la interpretación que hay sobre la vida de Marilena. Y creo yo que lo más serio que podemos hacer, los peruanos que abogamos por un país donde prime la justicia, donde prime la honestidad y prime también la veracidad, creo que lo más honesto que podemos hacer es recordar a Marilena, valorar su trabajo a partir de las propias palabras de Marilena. Es decir, hay, digamos que, una autobiografía que Marilena llegó a escribir antes de morir, a pesar de que era tan joven, llegó a escribir una autobiografía, y entonces yo creo que ese es un, digamos que, una fuente histórica hoy en día muy importante para poder entender e interpretar, no solamente lo que hizo Marilena, sino cómo ella misma dio sentido a las acciones que emprendió en vida. ¿Y de qué manera Marilena desafiaba las ideas de Sendero Luminoso? Bien, mira, Marilena Moyano, y me voy a referir también, entonces, a la propia autobiografía que ella escribió, y que fue publicada al año siguiente de su muerte, en este texto ella expresa su lucha contra Sendero Luminoso. Efectivamente, Marilena, en muchos pasajes de la autobiografía, y yo le pido a los jóvenes como tú que por favor se remitan a este documento que me parece que es muy valioso, justamente para evitar esta controversia que creo yo en gran medida se basa en una enorme desinformación sobre lo que sucedió hace 30 años y más, ¿no? Entonces, muchos de estos hechos están referidos en la autobiografía. Marilena Moyano era una dirigente en Vía El Salvador que estuvo, digamos, en el lugar desde sus inicios, ¿no? Cuando no había energía eléctrica, no había agua, no había veredas, no habían pistas, y todo esto se construyó entonces desde el desierto, ¿no? Desde ahí comenzó la construcción. Y al cabo de una década, un poco más, Vía El Salvador se convirtió en un centro pujante con un parque industrial, con escuelas, con institutos, con mercados, y bueno, se convirtió en lo que es ahora uno de los distritos más importantes, más vitales de la ciudad. ¿Cómo se hizo este trabajo? Este trabajo se hizo de una manera comunitaria, de una manera cooperativa, colaborativa, participativa, y todo este proceso, que fue un proceso además muy intercultural, porque se utilizaron experiencias de las comunidades andinas, las experiencias de cooperación y reciprocidad entre las comunidades andinas. Se utilizaron también las experiencias de organización de los sindicatos de trabajadores, de las federaciones de estudiantes, de los partidos políticos, mayormente partidos de izquierda en aquel entonces. Entonces, a partir de estas diferentes, digamos, experiencias de organización, se fueron construyendo entonces diferentes comités en Vía El Salvador. Y los vecinos mismos, entonces, planteaban en las reuniones, en las asambleas comunitarias, los problemas que tenían. Y ahí, en la misma asamblea, se diseñaban las maneras como enfrentar estos problemas. Y fue así entonces como se fue construyendo Vía El Salvador, a través de una cultura democrática, participativa, de base. Esta experiencia tan exitosa en aquellos años constituyó para Marielena no solamente un modelo para impulsar el desarrollo de Vía El Salvador, sino también un modelo para lo que podía ser la democracia en el Perú. Teníamos en aquel entonces, como hoy en día también, una democracia representativa, pero que no deja mucho espacio para la participación de la ciudadanía. Y a la larga se convierte entonces las instituciones, o se convierten las instituciones de esta democracia, especialmente, por ejemplo, el Congreso o la Presidencia, en instituciones desligadas de la, digamos, de la vida de los ciudadanos comunes. Y ella, más bien, abogó por una democracia que vaya de abajo hacia arriba, donde se discutan todas las posiciones y todas las opiniones, y que luego se tome, digamos, una decisión. Entonces, no era solamente un lugar donde la gente iba a discutir, era un lugar donde la gente iba y proponía soluciones. Y luego se tenía que tomar una decisión colectiva, y se abogaba, digamos, por una de las propuestas, y se pasaba a ejecutar. En esto participaba toda la comunidad, toda la comunidad, digamos, familias, padres, madres, hijos, etc. Y esto lo vio ella como un modelo para el país. De alguna manera, esto podía revitalizar nuestra vida democrática. ¿Por qué esto chocaba con Sendero Luminoso? Porque Sendero Luminoso tenía y tiene un modelo totalitario. Es un, digamos, es un movimiento partido, o como quieran llamarle, pero que tiene esta posición fundamentalista. Ciertos principios que se asumen que son verdades absolutas, sobre los cuales ya no se puede pensar. O sea, sobre los cuales no puede haber discusión, no puede haber conversación, no puede haber un desarrollo dialógico. Y, por supuesto, esto era totalmente contrario al tipo de cultura democrática que se estaba desarrollando en Vía El Salvador. Eso por un lado. Por otro lado, Sendero Luminoso, junto a este fundamentalismo, tenía este culto por la imagen de Abimael Guzmán como un ser sagrado. Al punto que, bueno, eran capaces de ofrendar su vida por el líder, etc. Y todas estas prácticas en el fondo cuasi, bueno, fanáticas, obviamente. que al final terminan generando también una lógica del exterminio contra todo aquel que piense de manera diferente. Entonces, obviamente, el fundamentalismo lleva a una intolerancia extrema. Todo el que no piense como nosotros tiene que desaparecer, tiene que ser destruido. Todo el que no piense como nosotros está contra nosotros. Esa lógica del exterminio es común no solamente en Sendero, es común en cualquier grupo fundamentalista. Y como seres humanos podemos ser fundamentalistas en cualquier tema. Hay gente que es fundamentalista en las vacunas, como hay gente que es fundamentalista en la idea de que la Tierra es plana. O sea, cualquier tema puede ser objeto de fundamentalismo. cuando el ser humano asume que hay, digamos, una verdad incuestionable, una verdad suprema, absoluta en aquello que cree. Creo que ahí perdemos más bien esta dimensión humana de toda verdad. Obviamente todos los seres humanos buscamos la verdad. Y esta es como una idea regulativa que va impulsando el desarrollo de las ciencias, de las tecnologías, de las artes, de las humanidades. Pero una cosa es, digamos, que utilizar la verdad como una idea regulativa, como una estrella para avanzar en nuestro camino. Y otra cosa es creernos dueños de la verdad, como Abid Mael Guzmán, por ejemplo, ¿no? Y como muchos otros que a lo largo de la historia y la humanidad han implantado, cuando han adquirido poder, entonces, regímenes del terror, inquisiciones, ¿no? Contra todos aquellos que no piensan como lo establece, digamos, el poder, ¿no? Y, bueno, son las cosas que no deberíamos repetir, ¿no? Estas formas de fundamentalismo en la vida política nos llevan, por ejemplo, a elegir estados totalitarios que han causado genocidios, holocaustos, no hace mucho tiempo, o sea, la Segunda Guerra Mundial fue, bueno, producto de el Estado, de alguna manera, causada por, digamos, los proyectos políticos del Estado totalitario nazi, y después de la Segunda Guerra Mundial emergió como Estado totalitario el Estado soviético de Stalin, ¿no? Donde también las purgas, las masacres, este, los cercos para reducir por hambre, ¿no? A las a las poblaciones que se oponían a su poder, se practicaron de una manera atroz. Entonces, son las cosas que creo más bien nos llevan a retroceder en lo que hemos avanzado como humanidad. Entonces, en ese sentido, Marielena tenía una lucha contra Sendero Luminoso y enfrentó abiertamente a Sendero Luminoso y recibió muchas amenazas de muerte. Pero a la vez, Marielena tenía una lucha también contra el aborto. Gran parte de su trabajo en los comedores populares es una una respuesta a las políticas de ajuste económico que se dieron en los años noventa. Los comedores fueron estrategias de supervivencia frente al impacto social que tuvieron estas políticas de ajuste económico. Y bueno, y si uno lee entonces la autobiografía de Marielena Moyano puede ver, ¿no? qué es lo que ella estaba planteando y cómo es que ella cuestiona entonces estos modelos económicos que obviamente tenían este como presupuesto el sacrificio de los más pobres. Y por supuesto también Marielena cuestiona la violencia del Estado, ¿no? Digamos las los abusos de poder que se cometieron en las fuerzas policiales, en las fuerzas militares. Entonces digamos que en vida me parece a mí leyendo la vida estuvo entre dos fuegos y creo que esa es una situación en la que lamentablemente en estos primeros doscientos años de vida republicana nos hemos encontrado muchos peruanos que estamos digamos que entre fuegos que de alguna manera intereses que compiten entre sí pero que en el fondo solamente buscan satisfacer un interés particular y no el bien común. Muchas gracias doctor y una última pregunta es Moyano realizó una labor sociopolítica bastante sólida y a partir de esta considera que se debe replicar en los espacios universitarios porque bien como ustedes saben bueno marielena Moyano estudió sociología en la universidad y por supuesto también esta formación le permitió a ella ver su propia labor dentro de Vía El Salvador con ojos más teóricos este y yo creo que bueno desde desde su perspectiva obviamente una perspectiva comprometida con la justicia social con la construcción de una sociedad donde todos tengamos no solamente iguales derechos sino donde a todos nos traten de igual manera por supuesto de una manera digna este dentro de esta perspectiva ella abogaría por una universidad comprometida con el desarrollo del país y yo creo que además por la perspectiva y la formación de ella ella creo que abrazaría gran parte de las propuestas que se elaboraron hace 100 años en el Perú hace 100 años una generación de las edades que ustedes tienen ahora una generación de estudiantes propuso la reforma universitaria ese fue un momento muy importante en la vida académica del país en la vida universitaria y ellos se enfrentaron digamos a un modelo universitario aristocrático elitista este además donde la comunicación entre profesores y estudiantes estaba digamos que regulada por una serie de jerarquías y propusieron más bien una universidad abierta a la realidad social peruana una universidad donde también se integren las culturas populares del Perú y donde se desarrollen digamos programas que tengan un vínculo directo con diversos sectores sociales obreros campesinos que por obvias razones no habían tenido acceso históricamente a las universidades o sea abogan por un diálogo entre universidad y país ¿no? a través de organizaciones de campesinos a través de organizaciones de obreros etcétera eso se propuso hace 100 años hoy en día como ustedes saben hay un imperativo para todas las universidades por ley ¿no? que es la proyección social ahora es una ley pero eso fue una idea que vino desde hace digamos 100 años con la reforma universitaria otra cosa que hoy en día se menciona en las universidades y no se ha logrado todavía concretar es digamos es este enfoque intercultural pero también esto es parte de la propuesta de la reforma universitaria cuando ellos abogan por una universidad abierta a las culturas populares del país claro no se utiliza el término intercultural pero si uno lo lee con cuidado se da cuenta que están proponiendo lo que hoy en día se denomina un enfoque intercultural ¿no? entonces yo creo que una universidad así comprometida con el desarrollo de la sociedad peruana no comprometida con la reproducción de las desigualdades sociales sino con la justicia social y el bien común eso es algo que Marilena Moyano yo creo con toda seguridad habría apoyado si estuviera viva hoy en día muchas gracias doctor por sus respuestas y agradecerle por su compromiso y diligencia en la presente entrevista asimismo invitamos a nuestro público a hacer seguimiento de la presente a través de nuestra página oficial de facebook y pronto también en youtube las y los invitamos a visitar el contenido del portal polemos y a su espacio de la memoria yuyachic a través de sus plataformas digitales muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias